Música Hola amigos del canal Random Si no os habéis suscrito, os estaré buscando Hoy vamos a hablar de un gran personaje de videojuegos Mega Man Si, y vamos a hacer el gameplay real que viene siendo habitual Así que pinni Bueno Estás tan gordo que no entras en la camiseta Así que la armadura no se yo Pero bueno, lo intentaremos Bueno, aquí tenemos el menú principal Vemos que hay dos opciones, normal O dificul Bueno, pues normal es normal y lo otro Pues coño que es más difícil Joder, tanto, tanto bilingüe De los cojones, anda a tomar por culo Pero como yo soy un pro Con dos pares, vamos a poner la dificultad Pimpinelo Que consiste en el juego igual Pero manejado a un calvo gordo Que apenas se mueve Nada más empezar la partida Nos darán a elegir A qué pos queremos enfrentarnos Hay que elegirlo bien Porque podemos conseguir objetos Que nos ayuden a derrotar a jefes más difíciles Ya tenemos el primer problema Pini es enano y no llega Así que tenemos que usar un perro A modo de catapulta Pero qué coño es eso En este juego se maltrata y se abusa De los animales ¿Por qué no protestáis los ecologistas por esto? Ahora se pone a matar pájaros Métete con alguien de tu tamaño Como Jordi Fuyol Aprovecha Pini, aprovecha Aprovecha que el enemigo se ha quedado bugueado Pero qué malo eres coño Qué malo eres Dispara y no saltes coño Ya está Ya te han matado macho Y de un puto disparo Inútil ¿Por qué coño bailan los enemigos de Mega Man? ¿Por qué hace falta disparar mil veces a cada enemigo Cuando nosotros morimos de dos o tres disparos? ¿Qué come el perro de Mega Man? ¿Tornillos? Si Mega Man va a salvar el mundo ¿Por qué no lleva armas mejores? ¿Espera robársela a los robots? ¿Por qué el doctor no se lleva todos los robots contra Mega Man En lugar de esperar a que Mega Man los mate uno por uno? Y si en vez de Willy se llamara Doctor Wally Nunca lo podría encontrar Es que no sabéis programar un malo Bueno Pini, pues ya has vuelto ¿Qué tal? ¿Qué tal tu experiencia como Mega Man? Muy mal Me caigo Todo el tiempo saltando Me disparan Me matan Hombre Pini, a ver Esto es un gameplay sacrificado Uno de los dos lo tiene que pasar mal Para que yo lo pase bien Bueno, y... ¿Por qué no te metes tú en un juego? Vale, yo me meto en el juego Pero... ¿Lo elijo yo? Sí, sí Pero me meto Me meto Pero lo elijo yo, ¿vale? Vale Venga, pues para adentro yo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dispinero! ¿Qué no sabes elegir los juegos? ¡Me voy a poner las botas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!